Abuelito, ¿te sabes la canción de Johnny Johnny, sí papá? ¡Claro que sí! El niño que tenía una mascota en su cuarto y le mentía a su padre. ¿Una mascota? No, Johnny Johnny solo quería comer. No, la verdadera historia es que Johnny tenía una mascota y quería alimentarla. Escucha la canción. Johnny Johnny, sí papá, comiendo azúcar, no papá, diciendo mentiras, no papá, abre la boca, ah, ah, ah. Entonces Johnny subía a su cuarto y le daba el azúcar a su mascota, que era un hámster, y volvía otra vez a la cocina a buscar más comida. Johnny Johnny, sí papá, comiendo pastel, no papá, diciendo mentiras, no papá, abre la boca, ah, ah, ah. El niño Johnny volvía otra vez a la cocina, esta vez a buscar caramelos para su mascota, pero su padre siempre lo descubría y le cantaba así, Johnny Johnny, sí papá, comiendo caramelos, no papá, diciendo mentiras, no papá, abre la boca, ah, ah, ah. Abuelito, ¿y qué pasó después con el niño Johnny? Bueno, su padre le explicó que las mascotas como los hámster no comen dulces, sino zanahorias, hortalizas y algunas semillas. Así que el niño le tuvo que dar otro tipo de comida a su hámster. Abuelito, esta historia tiene una moraleja y es que no le debes decir mentiras a tus padres. Bueno, esa podría ser una moraleja. La otra es que si tienes una mascota, tienes que saber qué es lo que come. No, 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 no. Yo lo veo, yo lo veo. No, 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 no. Gracias.